Cuando sientas en tu cuerpo una extraña sensación que te envuelve poco a poco y te acaricia con amor ya no dudes más mi hermano es el Espíritu de Dios que llegó a ti Si la vida te sonríe y de la mano vas con Él si a cada momento hablas del poder que existe en Él ya no dudes más mi hermano es el Espíritu de Dios que llegó a ti Espíritu, ven inúndame otra vez con tu amor No te alejes, quédate en mi corazón Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios te voy sintiendo Como vas tú recorriendo Mi alma entera se estremece Algo hermoso estoy viviendo Tú eres mi afán lo que más quiero Oh Espíritu de Dios Si la vida te sonríe y de la mano vas con Él Si a cada momento hablas del poder que existe en Él Ya no dudes más mi hermano es el Espíritu de Dios que llegó a ti Espíritu, ven inúndame otra vez con tu amor No te alejes, quédate en mi corazón Espíritu, ven inúndame otra vez con tu amor Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios te voy sintiendo Como vas tú recorriendo Mi alma entera se estremece Algo hermoso estoy viviendo Eres mi afán lo que más quiero Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Gracias.